Gracias, Fred, y gracias damas y caballeros por venir. Voy a hablar de Verdad y Tolerancia, que fue un libro corto o una monografía que escribí hace 20 años, y fue en el contexto de una disputa dentro del movimiento objetivista, una controversia bastante amarga que condujo a un sisma entre dos ramas del movimiento y dos formas de pensar sobre él, que persisten hasta el día de hoy. Verdad y Tolerancia era, como dije, un libro corto o una monografía. Fue tanto una obra de filosofía como un manifiesto. Y quiero hablar de ambos aspectos hoy. Como obra de filosofía, AT abordó una serie de cuestiones que rodeaban la naturaleza del objetivismo como sistema de pensamiento. También era un manifiesto que declaraba como pensaba que debería funcionar un movimiento objetivista saludable. Entonces, lo que quiero hacer hoy es hablar tanto sobre el aspecto del manifiesto en términos de lo que ha sucedido en los últimos 20 años en el movimiento, como también sobre los problemas filosóficos, particularmente la cuestión de si el objetivismo es un sistema abierto o cerrado de ideas. Así que permítanme comenzar por el principio. A finales de la década de 1980, después de la muerte de Ingrid en 1982, una serie de empresas fueron iniciadas por objetivistas en ese momento. El movimiento comenzó a reorganizarse después de un periodo sin una organización formal real. George Risman y Edith Packer comenzaron a ofrecer conferencias de verano en la escuela Thomas Jefferson. El Instituto Iron Reign se formó en 1985 por inspiración de Ed Snyder, quien reunió a un grupo de líderes intelectuales y se formó en un plan. En ese momento, trabajaba como académico independiente, escritor independiente. Yo estaba, había publicado mi libro, La Evidencia del Censur, que desarrolló la teoría objetivista de la percepción con una profundidad más académica. Participé activamente en el movimiento objetivista. Estaba en la oficina de oradores del Instituto Iron Reign y viajaba por todo el país hablando a grupos de estudiantes. Pero entonces, aquí tenemos algunos de los... De acuerdo, me saltaré la diapositiva del grupo de estudiantes. Pero luego el libro de Barbara Brandon, La Pasión de Anne Rand, fue publicado en 1986 y se reveló que había habido una ruptura entre Anne Rand y Nathaniel Brandon que había sido muy personal, así como cualquier otra cosa que se hiciera pública en ese momento. Y al dar una imagen autobiográfica de las memorias de Anne Rand y Barbara en The Inner Circle, no fue una imagen totalmente halagadora. Es una gran admiradora de Rand y la retrató en términos heroicos, pero también algunos de los efectos y también algunas de las disfuncionalidades del movimiento objetivista en la década de 1960. Cuando se publicó el libro, la mayoría de los líderes del movimiento siguieron el ejemplo de Leonard Pickick y se negaron a hablar de ello. Se negaron a discutirlo internamente o a decir nada para el mundo externo, a pesar de que el libro estaba recibiendo mucha atención en ese momento. Lo único que hicieron fue denunciarlo. No podía estar de acuerdo con esa política y el hecho de que no lo hiciera fue el principio del fin de mi asociación con los otros líderes intelectuales del movimiento en ese momento. Y durante el mismo periodo, escribí una gran cantidad de comentarios políticos para la revista de negocios de Barrons en otros lugares. Y en ese sentido, hablé y conocí a muchos libertarios y otras organizaciones como Cato e IHS, y me interesé cada vez más en abrir un diálogo con ellos. Había habido una alienación histórica entre objetivistas y libertarios. Y cuando finalmente fui a hablar con un grupo libertario sobre por qué la defensa de la libertad necesitaba los valores centrales del objetivismo, la ética y también la primacía de la razón. Cuando fui a presentar ese caso, fui denunciado por un líder. Ups, lo siento. Brett, me estoy acostumbrando a tu máquina. Peter Schwartz escribió un artículo denunciándome, y eso fue como el comienzo de una espiral muy rápida. El conflicto se profundizó cuando fui más allá de esos puntos para pedir. Esta fue una carta abierta que escribí en ese momento y que circulé. Se copió sin cesar. Creo que envié 60 copias y recibí al menos 60 cartas de personas, incluidas algunas a las que sabía que no se las envié porque no las conocía. Así que no sé cuál es el multiplicador. Pero el punto central que señalé en este párrafo es que Ayn Rand nos había dejado un magnífico sistema de ideas, pero no es un sistema cerrado. Es un potente motor de integración. No lo privemos de combustible cerrando nuestras mentes a lo que es bueno en otros enfoques. Pongamos a prueba nuestras ideas en un debate abierto. Si tenemos razón, no tenemos nada que temer. Si nos equivocamos, tenemos algo que aprender. Sí, gracias. Eso sería encantador. Sobre todo, fomentemos el pensamiento independiente entre nosotros, Demos la bienvenida a la disidencia y a las formas inquietas de los exploradores entre nosotros. Nueve de cada diez ideas nuevas serán errores, dije, pero la décima agregará luz. Y cuando miro hacia atrás, me sorprende que esto me pareciera obvio. Y pensé que lo que estaba haciendo era recordarle a la gente lo que todos representamos. Pero una cosa llevó a la otra. Y Leonard Pique respondió denunciando lo que yo había dicho. Y finalmente, poco después, dejé la compañía del Instituto Anand ante la insistencia de Leon. Así que con George Wallace, otro filósofo que había sido como yo, un líder intelectual, era casi la eminencia Grecia, probablemente el intelectual más respetado de la época de ese grupo de personas en términos de sus logros académicos, se unió a mí para formar el Instituto de Estudios Objetivistas. Queríamos hacer de esto una nueva aventura, una apertura para lo que George en ese momento llamó un hogar para objetivistas sin hogar. Y así lanzamos ese instituto. Diez años después, la organización había crecido. Había cambiado su nombre a D. Lo siento, me estoy adelantando. Al mismo tiempo, publiqué este libro, Esta Verdad y Tolerancia, como un folleto realmente, y lo distribuí. Lo vendimos por un tiempo. Y los temas que se plantearon en ese libro, y ahora llegaré a más contenido filosófico. Uno tenía que ver con el tema de tratar con los libertarios. ¿Estamos sancionando a los libertarios simplemente hablando con ellos? Y argumenté, no, sanciona. Sancionas algo diciendo que yo lo sanciono. Es como prometedor. No puedes hacer una promesa a menos que digas, lo prometo. Si vas y en realidad en este evento en el que hablé, cuando me preguntaron, dije, está bien, estaría interesado en venir a hablar. ¿Puedo hablar de por qué creo que necesitan objetivismo? Y le dije, puedes hablar de eso, genial, nos encantaría oír eso. Así que dije, está bien, no hay cuestión de sanción aquí. Vengo a exponer mi punto de vista. Me invitaron. Y eso. Así que toda esta actitud me pareció peculiar, injustificada. Mientras lees en el breve segmento y, o pasaje que puse en la pantalla hace un momento, abogué por la tolerancia, participando en debates y discusiones activas, incluso con personas con las que sabemos que no estamos de acuerdo. Y ese fue otro tema sobre el que escribí un capítulo en el libro. Ambas cuestiones, por cierto, resultaron girar en torno a una cuestión más profunda de lo que llegó a llamarse el alcance del error honesto. ¿Cuándo puedes decir que las ideas son malas y que alguien es malo solo por creerlas? Y eso fue algo que pensé que estaba mal dicho, mal dicho, que las ideas perces son verdaderas o falsas. Las personas son buenas o malas o se equivocan inocentemente dependiendo de cómo llegaron a esas ideas. Y hay muchas maneras de equivocarse sin evadir groseramente en filosofía. Resulta que sé por mi propia historia de tener que luchar a través de ideas y corregir errores. Luego estaba el tema del objetivismo como sistema abierto. Leonard Piqueca había dicho que es un sistema cerrado, por lo que desarrollé mis argumentos al respecto. Y finalmente, dije, este movimiento está funcionando como una especie de forma tribalística. Existe una mentalidad concreta de tratar los principios del objetivismo como declaraciones formuladas y un temor de expresarlo de otra manera que no sea la forma en que Rand lo expresó. Y también en el movimiento, un arreglo muy tribal con una jerarquía y un círculo interno, etc. Así no es como funciona un movimiento saludable, argumenté. Así que ahora, 10 años después, el Instituto de Estudios Objetivistas se había convertido en el Centro Objetivista. Lo estábamos. Habíamos hecho una gran cantidad, pero no lo habíamos hecho. Y en términos de desarrollo de nuestros programas, había habido muchas discusiones en línea sobre los temas que planteé en verdad y tolerancia. Pero hacía tiempo que habíamos agotado el stock que había impreso inicialmente. Así que volvimos a publicar el libro como un legado controvertido de Rand en conjunto con Transaction Publishers. Bien, pasemos al día de hoy. En el transcurso de 20 años, ha sucedido una gran cantidad de cosas de alguna manera y de otras maneras no ha cambiado mucho. Por un lado, no hay. Esto es un cambio. Existe lo que llamamos la curva ascendente del reconocimiento, un Rand y el objetivismo. Como Ed señaló anteriormente, las ventas de Atlas han continuado a un nivel muy alto durante dos décadas, aumentando lentamente. Y luego, recientemente, esta explosión en relación con los eventos políticos. Al mismo tiempo, vemos el crecimiento del objetivismo independiente. Nosotros, creo, fuimos la primera organización nacional a gran escala en salir por su cuenta. Y ahora hay muchos, muchos, demasiados para nombrar. Te daré un par de ejemplos. Hay atmósfera. De hecho, eso vino originalmente. La idea vino de Charles Taminson, quien era uno de nuestros miembros cercanos. Josh Slater lo tomó y corrió con él. La última vez miré hacia adelante, más de 20 miembros. Está el activista intelectual de Robert Krasinski. Estaba formalmente asociado con Ari, pero se separó de una empresa con ellos por varias razones y ahora está produciendo esto como un boletín diario por correo electrónico. Está la escuela Jefferson. George Red y Edith Packer también se han asociado con el Instituto Iron Rain y sus antiguos colegas. Y aunque ya no organizan conferencias, tienen un sitio web y programas educativos muy grandes. Hay todos estos foros en línea. Elegí los primeros que estaban al alcance inmediato de mi navegador. El renacimiento de la razón, el objetivo es vivir, solo. No todos son totalmente amigables con nosotros. No digo que el movimiento independiente sea monolítico, todo lo contrario. Pero el punto es que están solos. Han comenzado a perseguir el objetivismo sin sentir ninguna necesidad de permiso de nadie de arriba. Y finalmente, por supuesto, no puedo dejar de mencionar la película La Rebellión de Atlas, que ahora está siendo realizada en Los Ángeles por John Aguilero. Y creo, espero, pero realmente creo que esto empequeñecerá todas estas otras actividades en su impacto. La sociedad Atlas, como somos ahora, y el Instituto Andrán durante al menos una década y media no tuvieron interacción. Y me refiero a ninguna interacción. Creo que envié algunas cartas a la vez. Nunca respondí. No hubo comunicación entre los principios. Hace varios años, Ed, yo y John Aguero nos reunimos con Euron Brocke y John Allison. Diré una palabra sobre eso en un momento. Pero ha habido un cambio significativo, muy significativo, que desde el principio colaboramos con grupos libertarios como Cato. Fuimos selectivos, pero había muchos grupos con los que estábamos orgullosos de estar involucrados. Y ahora lo interesante es que el Instituto Andrán está haciendo lo mismo. Hace varios años, lanzaron una campaña para establecer contactos y unirse, colaborar de diversas maneras con la Atlas Economic Research Foundation for One, el Competitive Enterprise Institute. Sé que hay otros. Y en realidad te preguntamos, ¿qué pasó aquí? Estás haciendo algo que solía ser un no-no desde el punto de vista que representas. Y él dijo, bueno, los tiempos cambiaron, ya sabes, las circunstancias evolucionan. Me recordó una especie de punto sobre la forma en que funcionan los movimientos. Esta es la digresión. Pero hay un patrón en los grupos intelectuales, ya sean objetivistas o marxistas, freudianos, islamistas o lo que sea. Y es que cuando la línea del partido cambia, todavía no hay redención para aquellos que cambiaron demasiado pronto. Antes de que las condiciones históricas mundiales hicieran políticamente correcto hacerlo. Sin embargo, todavía hay una gran cantidad de hostilidades. Y hace varios años, comenzaron una campaña. No sé si todavía están intentando esto, pero para atraer a los miembros de nuestra junta lejos de nosotros. Y en realidad dijeron, yo analizó ni tú dijiste, bueno, nos gustaría que te fueras. Eres un obstáculo para nuestro crecimiento. Necesitamos, necesitamos control sobre la representación pública del objetivismo. Y sus clubes todavía no permiten a nuestros oradores. Su servicio de libros no vende mis libros. Vendemos o cuando teníamos una tienda activa, vendíamos sus obras. En ese sentido, las hostilidades han continuado como antes. Pero en cualquier caso, el tema, está muy claro ahora que de los temas que fueron temas importantes en 1990, el que queda es el tema de si el objetivismo es un sistema abierto o cerrado. Lo siento. Así que pasemos a eso. Este asunto era como era. Cuando dije en esa breve carta abierta, pero el objetivismo no es un sistema cerrado. Pensé, literalmente pensé, no hice una segunda pausa al escribir esa oración. Pensé que esto era tan obvio y tan congruente. Pensé, está bien, todo el mundo va a estar de acuerdo con esto. Bueno, resultó que no, y Leonard Pekoff, en su respuesta, argumentó por qué el objetivismo está cerrado. Este es el caso. En realidad, hay dos argumentos. Una es que un sistema filosófico por naturaleza es diferente a cualquier otro modo de conocimiento, cualquier otra disciplina o campo de conocimiento, porque es una totalidad de principios integrados lógicamente que cubren todos los temas fundamentales de la filosofía. Debido a que el sistema cubre todos los problemas, está completo. No hay lagunas, no hay cuestiones fundamentales a las que le falte una respuesta. Y debido a que el sistema está integrado, no se puede cambiar ningún elemento sin alterar todo el sistema. Tiene una identidad fija. La afirmación suyacente es que, a diferencia de la ciencia, la filosofía se basa en observaciones que están disponibles para los seres humanos en cualquier etapa de la historia. No requieren experimentación u otras formas científicas avanzadas de inducción. Por lo tanto, no hay nuevas pruebas inductivas una vez que un genio integra lo que siempre ha estado disponible. El segundo argumento es que el objetivismo es un nombre de marca para sus ideas filosóficas. Así que, en cierto modo, no todo el mundo llega tan lejos. No todos los partidarios de esta posición llegan tan lejos. Pero algunos lo hacen y dicen que lo es. Eso significa que es su propiedad intelectual, como el título Atlas Shard o su propio nombre personal. Y aquellos que lo toman están en efecto violando la propiedad intelectual. Eso no se lavará en la ley. Resulta que sé esto porque lo comprobamos. Pero moralmente, esa es la afirmación. Algunos incluso irían tan lejos como para decir que el objetivismo es un nombre propio. No es un concepto o un nombre para una visión abstracta que puede ser sostenida en diferentes formas por diferentes personas, pero en realidad se refiere literalmente a algunos, en realidad no sé qué. Me encantaría entrar en la semántica de sustantivos comunes versus sustantivos propios versus sustantivos abstractos. Ahí es donde hago gran parte de mi pensamiento académico. Pero en cualquier caso, el punto es que el objetivismo, el resultado de esta forma de verlo, el objetivismo significa todas y solo las ideas filosóficas que se presentaron y ella misma en sus escritos o que ella respaldó. Ahora, en verdad y tolerancia, inicialmente, examiné estos argumentos. De hecho, los formulé, creo. Creo que los formulé un poco más claramente de lo que se habían formulado antes y los respondí en profundidad. Y durante más de 20 años no ha habido ningún contra-argumento o análisis que haya podido encontrar de Leonard Peikoff o de ninguno de los principios del movimiento. Hay mucha discusión en línea, pero el qué. En cierto momento dejé de leerlo porque estaba escuchando los mismos argumentos. Los argumentos de Leonard por un lado, mis argumentos por el otro. Y así, preparándome para esta charla, en realidad fui y pasé un tiempo mirando a mi alrededor y lo siento. No lo veo. Entonces, por esa razón y por limitaciones de tiempo, este no es el momento ni el lugar para analizar y desacreditar estos argumentos. Está todo ahí en el libro. Y como creo que fue Robert Frost quien dijo una vez, algún poeta, creo que fue Frost quien no dijo cuando se le pidió que explicara el significado de un poema. Señora, solo pude repetirme menos perfectamente. Pero quiero plantear algunas preguntas que encuentro genuinamente desconcertantes y creo que revelan que hay algún problema con esto, con esa perspectiva. Uno es cómo determinas cuáles de las declaraciones de Randall son filosóficas y cuáles no. Son solo las declaraciones filosóficas a las que se supone que se refiere el objetivismo. Por ejemplo, el tercer discurso de Gould, y lo sé porque lo describí todo, está en línea en nuestro sitio web. El tercero del medio es un análisis del eje colectivista místico-altruista. Está impulsado por su perspectiva filosófica, pero también implica análisis cultural y psicología, etc. ¿Es eso parte de lo que estaba cerrado o no? No lo sé. En segundo lugar, ¿puede alguien que no sea Randall, si representa todo y solo lo que Randall pensó, puede alguien que no sea Randall ser un objetivista? Quiero decir, lo haría. Si eso es lo que pensaba que era el objetivismo, sí, lo haría. Tengo la humildad suficiente para decir, no, no soy Ayn Randall. Mi mente no refleja la de ella. Y si otros pueden llamarse a sí mismos objetivistas, bueno, ¿cómo lo sabes? ¿Cuál es el criterio? Traté de exponer lo que pensé que eran los principios básicos del objetivismo, el marco que era esencial para el sistema y dentro del cual podría ocurrir el debate. Nunca he oído a nadie más del otro lado exponer todo el asunto. Y no sé cómo sería exponer todo el contenido filosófico de la mente de un genio. Si Randall no lo hubiera hecho. Otra pregunta. La filosofía de Randall se desarrolló con el tiempo a medida que pensaba abordar un problema tras otro. Si no hubiera llegado a la autoestima como un valor central. Pero alguien más, digamos un psicólogo que trabajaba con ella, había originado esa formulación de eso. ¿No sería eso parte del objetivismo? Bueno, ella lo respaldó en ese momento. Pero entiendes mi punto. Tome cualquier tesis de objetivismo si Randall no lo hubiera hecho. Si ahora es parte del objetivismo, la afirmación es que está estrechamente integrado con todo lo demás. Bueno, supongamos que ella simplemente no había llegado a ese punto. Alguien más lo hizo y se integró estrechamente. Otra pregunta. Si los eruditos objetivistas ortodoxos no están agregando al contenido del objetivismo, ¿qué están haciendo? Sabes, el Instituto Ander está invirtiendo una gran cantidad de dinero para que sus académicos ocupen puestos académicos. Si no lo son. Si no están investigando para promover el subjetivismo, está bien. No tengo ni idea. Yo no. Si estuviera en esa posición, no sabría qué hacer. Y finalmente, si no citan trabajos de alta calidad de otros objetivistas, como es el caso con demasiada frecuencia de los académicos que se niegan incluso a mencionar trabajos hechos por mí o por otros que no son sancionados por ellos. Si se niegan a mencionar algo, incluso eso es lo que considerarían verdadero. Bueno, ¿qué es lo que valoran más que la verdad? Ahora, estas son las preguntas que he planteado y, desafortunadamente, ha habido muy pocas oportunidades de participar en el tipo de discusión abierta en la que sospecho que aprendería que tengo una concepción de hombre de paja de ellos, como creo que tienen de nuestro enfoque. Pero, desafortunadamente, no ha sucedido, que es uno de los costos reales de este sisma. Pero quiero decir, cuando miras la forma en que la gente realmente funciona, los académicos, y yo sí, hay lugares en los que los académicos de ambos lados se reúnen y son raros, pero lo son. En realidad hay una, la sociedad tan grande en las convenciones de filosofía. Pero cuando hablamos, en las pocas ocasiones en que nos involucramos en algún tipo de diálogo, ya sabes, funcionan de la misma manera que yo cuando están tratando. Cuando el problema no es este, está abierto o cerrado, pero cuando se trata de algún otro problema filosófico sustentivo real, funcionan de la misma manera que todos nosotros en el campo. ¿Cuál es el problema? ¿Hay una pregunta claramente definida aquí? ¿Tengo que definir algunos de los términos? ¿Cuáles son los hechos que dan lugar a esta cuestión? ¿Cómo se relaciona con lo que ya sé, incluido lo que sé del marco objetivista, etc., etc.? Antes de separarme de ellos, tuvimos innumerables conversaciones sobre temas en los que Rand no había profundizado. Y aunque tratamos de ser cuidadosos con lo que estaba bastante bien establecido y lo que era nuevo y algo especulativo y aún tentativo, sujeto a mucha más discusión y debate. Intentamos hacer esa distinción, pero no recuerdo que nadie haya planteado la pregunta, ¿es esto objetivista o no? Así que creo que el tema ha adquirido una especie de vida propia como abstracción. Eso es desafortunado, pero, como abstracción, tiene impactos muy definidos en la fractura del movimiento. Ahora, quiero hacer dos puntos que he encontrado. Bueno, en realidad, en aras del tiempo, seguiré adelante. Creo que hay ciertos malentendidos específicos que sé que tienen de nosotros, que me encantaría comentar en otra ocasión. Pero permítanme pasar a la psicología del debate. Creo que hay algo en la forma en que las personas se involucran con ideas e ideas específicamente integradas que no solo son intelectualmente poderosas, sino que se relacionan con una forma de vida. Y hasta cierto punto, hay un factor psicológico en el trabajo. Creo que un aspecto de esto es que tiene que ver con hasta qué punto las personas sienten que su identidad personal está ligada a ser objetivistas y estar en un lugar determinado en el movimiento. Bueno, sí, la mayoría de nosotros que nos llamaríamos objetivistas podríamos decir, Rand cambió mi vida. Pero hay una cuestión más profunda de si todavía siento que soy la misma persona que era antes de leer The Fountainhead o Rattler's Shark o lo que sea. Hay algunas personas que dicen, no, es como, ese fue mí, esa fue mi vida como criada irlandesa en el siglo XVII. Sabes, he renacido aquí como. Y eso genera un tipo de conservadurismo o va de la mano con un tipo de conservadurismo en las ideas. Hasta cierto punto, puede ser solo una cuestión de estilo cognitivo. Y se ha dicho que todos los humanos son wigs o tories, lo que significa que se inclinen hacia los más conservadores. Probémoslo antes de cambiar frente a los conservadores, frente a los wigs. Nueva idea. Genial. Probémoslo. Pero hay movimientos, movimientos intelectuales. Ciertamente en las religiones vemos algo muy similar. Todo el aparato de excomunión, apostasía, etc. Y en la iglesia cristiana primitiva, es interesante que las personas fuera del objetivismo no entiendan por qué hay tanta animosidad sobre esto entre las personas que, para alguien externo que no está profundamente versado en la filosofía, ustedes creen las mismas cosas. ¿Cuál es el problema? Pero existe este patrón. La iglesia cristiana primitiva nunca persiguió a los infieles y paganos con la misma ferocidad con la que persiguió a los herejes. En el islam, es interesante, la misma palabra árabe bide significa innovación y herejía. Esa es una de las conexiones más estrechas que encontré. Y creo que los objetivistas, esta es una forma en que los objetivistas son, son seres humanos. Estamos sujetos a algunos de los mismos motivos, impulsos, hábitos y fallas que otras personas que han gravitado hacia otros puntos de vista. En particular, con respecto a la innovación, creo que la dura verdad es que a todos, al menos en Estados Unidos, pero a todos les encanta la idea de la innovación. Es emocionante, es romántico, es heroico. Pero a muchas personas no les gusta la realidad cuando la encuentran porque arruina sus vidas, cambia sus vidas, altera las cosas. Tienen que repensar todo tipo de cosas. Y entonces hay una resistencia nativa a ella. Quiero hacer hincapié en lo que respecta a la psicología del debate que... Lo siento, con respecto al tema de apertura o cierre. Abierto no significa, lo he dicho muchas veces, pero tengo que decirlo cada vez que puedo. La apertura y la tolerancia no significan dejadez intelectual, descuido. Hay una diferencia entre considerar una filosofía como cerrada y mantener altos estándares de lógica, prueba, conocimiento de la literatura. Los mantenemos. Lo siento fuertemente. El punto es que él... Al abrir la puerta a la tolerancia, ciertamente no quise decir, está bien, todos son bienvenidos. Sabes, cuando yo... En primero cuando comenzamos una nueva organización, Georgia y yo notamos que teníamos la sensación de que una vez que emitimos esta llamada y dijimos que está abierta, era como si el país se inquinara y todo lo suelto rodara en nuestro. Comenzó a rodar en nuestra dirección. Y esas fueron las nueve de las diez ideas que fueron errores. Había muchos de ellos. El hecho es que son los mismos estándares. De hecho, creo que las aplicamos con más rigor porque, ya sabes, estar en un círculo íntimo, estar de acuerdo con alguien no te lleva a ninguna parte en los argumentos mientras tratamos de mantener el flujo. De acuerdo, al futuro y terminaré. Creo que hay una división continua en lo académico. Entre dos de estos dos campos de objetivismo y el nivel académico. Y eso es porque los académicos son trabajadores e ideas profesionales. Tienen un gran interés profesional en tomar posiciones y también en ser parte de una red profesional. Así que hay una especie de resistencia incorporada allí. Pero al mismo tiempo, tengo que decir que el mundo académico es uno de los... En general, es muy, muy poco hospitalario para cualquier idea de una filosofía cerrada o para los académicos que no discutirán ideas y problemas con otros académicos por razones que tienen que ver con el tipo de cosas que son motivo de sanción y objetivismo. Y están teniendo casos en los que las ofertas de subvenciones para financiar acciones del Instituto Guirón Rán o la Fundación Ansem fueron rechazadas porque no querían. Ya era bastante difícil para la mayoría de los departamentos de filosofía aceptar dinero del exterior, más difícil para ellos aceptar financiar estudios objetivistas. Pero cuando dices, oh, y todas las personas en él tienen que venir, tienen que ser capacitadas por el Instituto Ayn Rhein, eso es realmente algo a lo que los académicos se resisten y de manera bastante adecuada. Creo que fuera del mundo académico, donde la gente vive y trabaja y comienza a empresas y se involucra en el activismo político, los problemas son menores. Esta división es menos importante. Hay, por supuesto, personas que tienen intereses y sentimientos apasionados muy fuertes sobre un lado u otro. Lo sé, pero creo que son superados en número por la gente que lee La rebelión de Atlas. Tal vez leen cosas en nuestro sitio web o vengan a nuestras conferencias. Tal vez leen cosas en otros sitios o en sitios más ortodoxos y van a sus conferencias. Lo que quieren es aprender cosas, aprender lo que puedan, llevarse y vivir sus vidas. Sin embargo, al mismo tiempo, tengo que decir que sé, y estoy seguro de que todos, muchos de ustedes de todos modos, saben, han conocido a personas que de otro modo podrían haberse sentido atraídas por el objetivismo, pero que fueron repelidas al encontrarse con algún objetivista dogmático y santurrón. Hay algo. No puedo resistirme a este siguiente punto sobre la historia natural de los sismas. Hay un patrón que se aplica a través del objetivismo y otras áreas. Las rupturas y los sismas no son realmente exclusivos del objetivismo. En la historia intelectual, hay muchos ejemplos. El freudianismo y la expulsión de Carl Jung es un ejemplo muy significativo. Había pescadores similares en el movimiento marxista. Un amigo mío que es especialista en filosofía moderna temprana, es decir, del siglo VIII, XVII, me envió este ejemplo. No sabía nada al respecto. Me hizo cosquillas. Ella dijo, la difusión del cartesianismo, ya sabes, los seguidores de René Descartes, la difusión del cartesianismo en la segunda mitad del siglo XVII se complicó por varios tipos de factores. Una era la naturaleza del cartesianismo en sí. Ninguna otra filosofía en el periodo moderno temprano produjo una escuela dogmática de adhesión que, sin embargo, disputó amargamente sobre cuál debería ser su doctrina. Pero el patrón es así, y ha sucedido muchas veces. Un pensador brillante y carismático presenta un nuevo conjunto de ideas que atrae a seguidores que están entusiasmados y con energía para aprender y expandir lo que están haciendo, que se sientan a los pies del pensador para estudiar. Algunos se quedan como discípulos, se convierten en parte de un movimiento para promover las ideas como el trabajo de su vida. Se ha formado una red, un movimiento y los seres humanos lo que son. Algunas personas son mejores que otras, algunas personas están más cerca del pensador. Comienzas a tener una jerarquía en el círculo interno y los anillos que irradian hacia afuera. En algún momento, el círculo interno se interrumpe. A veces, el cuido y el punto de inflexión es un asunto personal. Me refiero a la aventura en el sentido más general aquí, aunque puede ser del otro tipo. A veces es una nueva línea de pensamiento. Pero en algún momento hay una ruptura. Algunos discípulos se quedan con el fundador y se vuelven muy protectores del fundador y de la integridad del sistema, negándose a tolerar cualquier oposición o disensión. Otros forman partidos rivales dentro del movimiento o abandonan el movimiento por completo. En esa primera generación de seguidores, los conflictos son... Los conflictos intelectuales están altamente cargados de animosidades personales y de acusaciones, acusaciones moralistas de traición e irracionalidad. Y así la gente deja de hablarse. Pero, y aquí están las buenas noticias. Al igual que con las generaciones sucesivas, los problemas personales se desvanecen en la mente de todos a medida que los líderes avanzan hacia donde quiera que vayan, para la tercera o cuarta generación de personas. Está abierto. Y luego, en ese punto, las ideas se mantienen o caen por sí solas. El amplio sistema de ideas, si su adhesión es lo suficientemente persuasiva y tiene efectividad. Si ha comenzado un programa de investigación efectivo, y las ideas de cada seguidor individual también. Así que eso es lo que espero del objetivismo. Veo que ya está empezando a suceder. Creo que continuará. Quiero decir una última cosa sobre la nueva generación. Aquellos de ustedes que están en las generaciones venideras como líderes intelectuales. Si quieres avanzar en la filosofía del objetivismo, ya sea como erudito intelectual o activista que trabaja en un grupo de expertos, por ejemplo, se necesitará mucho trabajo duro, mucha disciplina y un compromiso real con el objetivo del conocimiento. Y ese objetivo debe tener prioridad sobre cualquier lealtad a personas u organizaciones. Les insto a que busquen el conocimiento. Busque conocimiento siempre que pueda de quien prometa ofrecerlo, de quien pueda ofrecerle información, capacitación, retroalimentación, conexiones o lo que sea, ya sea la sociedad Atlas, el Instituto Andréin o cualquier otra organización que se presente. No te obsesiones con la política partidista del movimiento objetivista. Al decir esto, sin embargo, tengo que añadir que estoy dando voz a mi propio compromiso con el objetivismo abierto. No escucharás ese consejo del otro lado. Y por eso también tengo que advertirte que lo único que no puedes comprometer es la integridad de tu propia mente, tu independencia, tu propia percepción y lealtad a la forma en que percibes la verdad. Yo diría que nada vale la pena renunciar a eso, ya sea un puesto, un salario o una tenencia, o incluso el conocimiento en sí mismo. Excepto que sé que realmente no puedes conseguir esas cosas si renuncias a tu núcleo. Así que mantén el rumbo, trae la luz. Y si haces eso, creo que nada más importará mucho en el futuro. Por estas razones y quizás por el optimismo nativo de mi parte, creo que el sol que se muestra aquí en nuestro logotipo todavía está saliendo. Como dijo Benjamin Franklin en la Convención Constitucional, es un sol naciente o poniente. Creo que todavía está aumentando para el movimiento objetivista. Así que gracias a todos. Esta es mi visión y les agradezco por escucharla y participar. Gracias por escucharla y tomar parte. Grandes preguntas para hacer a los jefes el micrófono. De acuerdo. Me han dicho que tenemos tiempo para tres preguntas y parece que sí. Sí. No, Bill. ¿Ha cambiado el instituto en los últimos 20 años y así ha sucedido? Bueno, ha cambiado de muchas maneras. El resumen más rápido es que creo que bajo Euron Brocke, quien creo que se convirtió en su director ejecutivo en el año 2000, lo ha hecho. Tengo que hacerlo. Desde fuera, parece que lo ha manejado de manera muy efectiva. Ha crecido sustancialmente. Ha hecho una gran alianza con Euron Allison, quien financia sus programas, así como sus propios programas, todos los cuales están formando una red bastante expansiva. Está más interesado. Y de nuevo, creo que estos son algunos problemas de cultura de liderazgo que vinieron de arriba. Al hacer el mejor caso para el objetivismo, todavía, tiende a tener un estilo un tanto directo en su activismo político. Pero también, quiero decir, he escuchado a John hablar muchas veces y es bastante agradable. Y el estilo es muy diferente de lo que obtendrías de Leonhard Peacoff o de muchos de los otros. Y como mencioné en mi charla, ahora lo son. Básicamente han abandonado cualquier tema sobre los libertarios. Han abierto esa avenida. El único problema restante, y lo mencioné, tuvimos una reunión con Irán hace un par de años. El único problema restante era este abierto versus cerrado, sobre el cual dije, acabo de preguntar, ¿sigue siendo política de ella que el instituto y todos los involucrados en él deben estar de acuerdo con los hechos y el valor? Leonard Peacoff respondió y dijo, sí, esa sigue siendo nuestra opinión. Así y eso y las otras cosas que tienen prácticas que siguen con eso, junto con eso, continúan. Hola, Esteve. Hola, David. Tengo mucha curiosidad por saber si eso significa que han resindido la distinción de saber. Creer en una idea que es inherentemente una idea malvada es en realidad en sí mismo un valor de que, por lo tanto, eres una persona malvada por tener esa idea. Pero mi verdadera pregunta eran esas dos formas en que el grupo de IA nos malinterpreta. Dijiste que había un par de formas en las que sentías que nos malinterpretaban. Tienes la oportunidad de explicarlo. Eso, gracias por invitar a una pieza que corté por tiempo. Sí, seré rápido aquí porque no quiero ocupar todo el turno de preguntas con eso. Pero dos cosas. Una es que hay una distinción en filosofía y filosofía académica como campo entre la erudición histórica y lo que llamamos filosofía temática o filosofar sobre temas. La erudición histórica significa tratar de entender lo que dijo un pensador histórico dado, como Aristóteles o Platón. Son eruditos de Platón, son eruditos de Aristóteles. En objetivismo, hay estudiosos de Rand. Y si eres un estudioso de Rand, entonces quieres identificar exactamente lo que Rand dijo, pensó, creyó, lo que quiso decir con las cosas. Y, por otro lado, si eres un filósofo objetivista, y siendo epistemólogo como yo, entonces lo que quieres hacer es abordar los problemas de la epistemología sobre la base del objetivismo, pero avanzando para tratar de ver cuáles son las implicaciones. ¿Cómo puedo avanzar en nuestra comprensión de esto dentro del marco? Creo que la gente tiende a pensar eso. Por no hacer esa distinción muy claramente. Y entonces dijo que si vas a ser un objetivista, no puedes tergiversar a Rand. Bueno, no. Si estás hablando de Rand, no, no debes tergiversarla. Si ella es el objeto de estudio, entiendes el punto, espero. La segunda cosa es que creo que las personas tienden a correr juntas el punto que estaba tratando de hacer, y creo que muchos de nosotros entendemos, correr juntos dos puntos diferentes. Uno es sobre la tolerancia, un llamado a la tolerancia, y uno es sobre la idea de que el objetivismo es un sistema abierto. Son temas relacionados, pero son diferentes. Los medios de tolerancia son una forma, es una cuestión moral. Es una forma de tratar con personas con las que no estás de acuerdo. ¿De acuerdo? Tiene un aspecto negativo. No juzgues hasta que sepas que son culpables. Aspecto positivo, participar en el debate. Podrías aprender algo. Ese es un problema. Si el objetivismo es un sistema abierto o cerrado, es una cuestión epistemológica sobre la naturaleza de la filosofía. Ahora, es porque creo que es abierto que creo que estoy muy ansioso por practicar la tolerancia en el sentido de participar en el debate porque me gusta aprender cosas. Pero el hecho de que la idea de que es una filosofía abierta no significa que si los diriges juntos, creo que algunas personas piensan que estamos diciendo, está bien, vamos a comprometernos con todos y todos serán incluidos como objetivistas, ya sabes. Nosotros, al tolerar a la gente, decimos que son objetivistas. Bueno, no. Hay muchos libertarios, por ejemplo, que no son objetivistas. Me involucro en la discusión y el debate con ellos, pero eso no significa que yo diría, y para el caso, o que dirían que son objetivistas. Por lo tanto, son solo dos problemas distintos, pero las personas los manejan juntos. De acuerdo. Última pregunta. De acuerdo. Hola, David. ¿Esto funciona? Sí, está bien. Bueno, este es mi primer día escuchando tanto sobre lo cerrado, abierto y tal vez estoy teniendo problemas para entenderlo, pero el objetivismo abierto a veces suena como una racionalización del subjetivismo. Si tenemos una realidad objetiva y la mente del hombre puede entenderlo, entonces estoy seguro de que has escuchado este argumento, pero ¿qué pasa con eso? Y tampoco veo como el objetivismo cerrado y abierto pueden separarse. Hay dos ideas diferentes. Por supuesto, debido a la naturaleza de las personas como individuos, vamos a tener competencia en el mercado de ideas para encontrar la mejor o correcta idea. Entonces, ¿cómo es diferente ese enfoque abierto y cerrado? Y si no lo hacen, entonces eso. De acuerdo. Realmente no puedo responder a su primera pregunta, excepto para reconocer que una de las acusaciones o afirmaciones que he escuchado en contra de este enfoque, mi enfoque, es que es subjetivista, es escéptico, predica la incertidumbre. No puedo responder eso en una extensión más corta que la que escribí en el libro. Por lo tanto, le insto a que obtenga una copia y mire el capítulo. En realidad, el mejor capítulo sería el de la tolerancia, porque ahí es donde entro en la mayor parte de la epistemología. Pero sí, es interesante. Podríamos, en un movimiento normal, para tomar su segunda pregunta, la adhesión de estos dos puntos de vista del objetivismo podría haber participado en una discusión abierta y un debate en el mercado de ideas. Y es una lástima que no haya sucedido, pero es por la naturaleza de su posición que no puede. Estas ideas no se pueden ofrecer de esa manera. Así que esa, hay un meta problema en ese sentido. De acuerdo, Walter, tienes que ser el último. Estamos en horas extras, y tal vez esto es solo un comentario. Habiendo estado pendiente de lo que está haciendo durante los últimos 20 años, casi desde el principio, una cosa que me ayudó a entender la diferencia entre abrir y cerrar más que cualquier otra cosa fue su enfoque conservador muy cuidadoso, muy cuidadosamente argumentado y muy académico para agregar una virtud importante a la lista de objetivos, su argumento para la octava virtud de la benevolencia. Y si me pregunto, bueno, gracias, Walter, lo aprecio. Gracias. 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 Gracias.